Esta es la primera fecha cada año que hacemos como recordatorio a fines de enero y este año pensamos en nombrar primero a Oscar Rodolfo, entiendo que también le decían Pato porque siempre estamos nombrando a Poroto Changazo, a Francisco José que es el padre y luego a su hijo, entonces pensamos que por una vez al menos había que destacar primero el nombre de este joven de 25 años, Oscar Rodolfo Changazo que aparentemente no tenía una militancia o participación política tan clara como la del padre como la de Poroto y como la de otro hermano que también desapareció antes que ellos José Ademar Changazo, así que nos preguntamos con respecto a Oscar Rodolfo Changazo Bueno, qué pensaría él hasta el momento en que junto a su padre lo secuestran cuando iban ambos a trabajar a una obra como albañiles a la altura del puente La Noria ellos iban en un Citroën, en una de las ranitas, el Citroën 13B y los secuestran allí se sabe después que estuvieron en el centro clandestino de exterminio llamado El Banco que está bajo la autopista Richieri a la altura del Camino de Cintura y no mucho más entonces un poco pensábamos que era bueno centrarse en este joven Oscar que a lo mejor lo acompañaba, sabemos, al padre en todo, trabajo y tal vez también tenía, al igual que su padre y su hermano, esas ideas de justicia social de pensar en el prójimo, de pensar en una calidad de vida mejor para todos sus compatriotas pero que no lo había manifestado hasta el momento de su desaparición Oscar Rodolfo Changazo, de la misma manera que su padre, Poroto, y que su hermano José a partir de la persecución que empezó a sufrir Poroto, el papá la familia se fue de Trenquelauquen Poroto toda la vida había sido afiliado al partido comunista y él no lo ocultaba, al contrario lo expresaba y trataba de debatir con los vecinos de Trenquelauquen pero llegó un momento que se tuvieron que ir para aquella zona de la capital y Gran Buenos Aires y bueno, lamentablemente no pudieron escaparse lo suficientemente lejos de estas garras genocidas y también es paradójico que durante muchos años en Trenquelauquen no se los tuviera en cuenta en nuestras primeras marchas desde el 2001 no teníamos estas pancartas por los tres changazos ni voceábamos sus nombres tuvo que venir la hija y hermana de ellos, Graciela, Cristina Changazo, Pelusa a contarnos allá por 2006 a los miembros de la comisión y a partir de ahí que se hiciera público que había tres integrantes de esta familia que estaban desaparecidos desde los años 77 José y desde el 26 de enero del 78 su papá Poroto y su otro hermano Oscar así que también es paradójico que durante tantos años Trenquelauquen teniendo aquí parte de la familia incluso no recordara y no dijera presente por estos tres yo creo Carlitos que si lo comparamos con el resto del mundo sí, porque lo que ha pasado en Argentina gracias a la lucha de madres, abuelas, hijos, hermanos, etc. ha ocurrido lo que no ocurrió en el resto del mundo prácticamente así que comparativamente sí, lo que pasa es que bueno pasaron muchos años hasta que se reabrieron los juicios con condena penal y muchos genocidas han muerto y siguen muriendo y ahí sí el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia como en tantos otros aspectos falla porque a la Corte le cuesta mucho confirmar las condenas para que queden definitivamente firmes y bueno, tiene muchas condenas a confirmar que están en un cajón y no lo hace y también hay otros, digamos, estamentos del Poder Judicial que por ahí han sido no lo suficientemente rápidos para avanzar como sí lo han sido jueces y fiscales por otro lado, ha habido de todo en el Poder Judicial tal vez la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema en estos últimos años, en este tema tampoco ha estado a la altura y tiene una deuda con la sociedad pero comparativamente yo creo que Argentina no por nada es un ejemplo en el mundo en materia de juzgamiento, de genocidio y crímenes de lesa humanidad